La Organización Latinoamericana de Energía, OLADE, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, se encuentra desarrollando el Programa para el Fortalecimiento de la Gestión y Difusión de la Información Energética para el Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe. En el marco de este programa, OLADE desarrolló una metodología para el cálculo de los precios finales de los principales energéticos de los países de la región, tomando como referencia conceptos manejados por la Agencia Internacional de Energía y las Recomendaciones Internacionales Ires. En base a esta metodología, se solicitó el apoyo de los 27 países miembros de OLADE para recopilar información estadística de los últimos cinco años sobre los precios de la electricidad, gas natural, GLP, gasolinas, diésel, carbón, entre otros, para los sectores de consumo, con el objetivo de analizar la importancia económica de las diferentes transacciones comerciales asociadas al uso de la energía eléctrica y los combustibles en los países de América Latina y el Caribe. Con los datos recolectados, OLADE elaboró el reporte de precios de la energía en base a la información de 20 países. Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Con este trabajo recopilado, OLADE pone a disposición el reporte de precios de la energía, documento que tiene como objetivo fomentar una planificación más sostenible en América Latina y el Caribe.